Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Y yo soy Yilica Cruz Bienvenidos a este canal Los que son nuevos no se olviden suscribirse Allá abajito activen las notificaciones Hoy tenemos un video que va a estar muy divertido Seguramente se van a reír muchísimo Porque vamos a hacer una competencia De chistes de malo Y el que pierda va a perder una parte de su cuerpo El que pierda con esta pinzita Nos vamos a sacar felitos de la nariz Ya saben que esto es muy doloroso Bueno si nunca se sacaron un pelito de la nariz Inténtenlo y comenten su experiencia Si estornudaron, si lloraron Vamos a ver que nos pasa a nosotros Vamos a ver quien tiene los chistes más malos Si te ríes, pierdes No puede estar con ser rita Puedo ganar No, tampoco vale ¿Estás listo? No Ponte en mood Mi madre me dijo que no jugara con fuego Y fuego se quedó sin amigos ¿Cuál es la fruta más divertida? Me tienes que poner la luz Ah, sí, es verdad ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Ja, 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 ja Hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín ¿Qué coche usa Papá Noel? El Renault Un tío está en el mar ahogándose ¿Y la luz? Un tío está en el mar ahogándose ¿Qué hace? Pues nada Bueno ¿Qué le dice una hermana A su iguana gemela? ¿Qué le dice una hermana A su iguana gemela? Digo Perdiste Perdiste Pero es tu chiste Ya, vamos No, no, no No, no, no Pero es tu chiste Pero perdiste No, pero espérate Espérate Ay, no manches Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada ¿Dónde cuelga Superman su super capa? En Super Chero ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? El pingüino porque está en blanco y negro Se abre el telón y aparece un PowerPoint Y un Excel llamando por teléfono ¿Cómo se llama la película? Star Wars No entiendo ¿Cómo es Star Wars? Star Wars ¿Qué le regaló Batman a su mamá en su cumpleaños? Una batidora ¿Qué le regaló Batman a su mamá en su cumpleaños? ¡No, no, no! Ahí tengo uno ¿Sí, no? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, vean, sí! ¿Cuánto me arrancaste? Uno, uno, velo Está feo, ¿no? Buenos días, busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo ¡Oh! Va un tío Tranquilo, pero, tranquilo ¡No! ¡No! ¡No leí, ya está muy bueno! No me lo cuente Toma A ver, ahora de la otra fosa nasal Ah, no arranqué nada, ¿eh? Pues si me lo jalaste Ya, cuenta Perdiste No, no la jalaste ya Nos olvidó de sangrar la nariz Mamá, en el colegio me llaman peludo Ricardo, el perro está hablando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí fueron dados, ¿eh? Por el de la vez pasada Ya me voy a poner en serio Sí, sí, te ves triste, la verdad, ¿eh? Ya Tan muy brillosos tus ojos Ya, tranquilo Va un tío y se sienta en un hacha ¿Te hizo gracia? Pues el tío se partió el culo ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo Donal usa teclado y Mickey Mouse Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas ¿Qué hace el hermano perdido de Thor? Es Thorero Me acabo de picar una serpiente ¿Cobra? No, idiota, lo ha hecho gratis Una madre le dijo a su hijo Cómete el bocadillo de tortilla Y la tortilla se quedó sin bocadillo Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? Padece usted un ocito Papá, papá, ¿tienes agujeros en tus calcetines? No, hijo Entonces, ¿cómo has metido el pie dentro? Lentos brillantes ¡Hombre, Juan! ¿Cómo has cambiado? Yo no soy Juan Bueno, más a mi favor No, no entendí ¡Pues está muy malo, hijo! O sea, no lo entendí ni siquiera O sea, Juan no va a decir como... Es que me hizo reír tu cara de... No entendí Le veía futuro y nada A ver, ¿ahí tengo uno? No sé Pues uno bebé, ¿no? Sí, fue bebé porque nos dolió tanto Vamos a terminar sin perritos en la nariz Pues ya no, Frank y todo Nena, ¿bailamos? No ¿Por qué? Por tres razones Una, estamos en un velorio Dos, en los velorios no se baila Tres, no soy una nena Soy el sacerdote Está bueno El otro día tu mujer me contuvo un chiste tan bueno que de la risa me caí de la cama Está bueno ¿Cómo quieres sus huevos? Con toda el alma Buenas ¿Cuánto cuesta el bus? Un euro Pues que se bajen todos que me lo quedo Va un barco de vela y se apaga ¿Cómo? Como que el barco de vela Pues se apaga Porque es de vela Muy bien, ¿eh? No te me siento controlado Mamá, el abuelo está malo Pues apártalo y comete solo las patatas ¿Cómo se llama el ministro de defensa japonés? Yo tiro tirito Mamá, en la escuela me llaman despistado Niño, esta no es tu casa Ay, está bien Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever No es posible, tiene que devolverla tu morro Ah, aquí otro químico Mira, te lo voy a leer, esto no cuenta A ver si lo entiendes ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? Se pone feo Sí, no entiendo Por la tabla periodo Feo Está chido, ¿no? Sí Pero, ¿qué haces hablando con esa zapatilla? Aquí dice converse Sí, lo había escuchado Sí Va a una familia de viaje El hijo saca la cabeza por la ventana Y dice Papá, ten cuidado con la barandilla Y ya ¿Te pegó? Muchas veces Creo que sí Está casi una risa Bueno, bueno ¿Por qué no me dolió tanto, eh? No me dojé Parece que su tos está mejor Sí, estuve practicando toda la noche Sí, está chida Doctor, ¿me puedo bañar con la diarrea? Sí, hombre ¿Por qué me río? Creo que es chistes ¿Qué me pasa? Es que no lo tengo así, ¿no? Ah, ah, ah Eso me dio Como que Está bueno Camarero, este filete tiene muchos nervios Normal, es la primera vez que se lo come Qué bonito está tu perrito Qué raza es Es un pastor alemán ¿Y cómo se llama? El señor ¿El señor? Sí, porque el señor es mi pastor Ajá, ahí está una chida, eh Que siempre me ayudó en la secundaria preparatoria Buenas, ¿me das una caja de ácido acetil salicílico, por favor? ¿Aspirinas? Sí, eso Pero nunca me acuerdo del nombre Ok Una familia ocupó un terreno en Hawái A ver quién la desaloja Está chido, tío Lo voy a aprender, eh No entiendo esto Pero te lo voy a contar Dame dos barras de pan, por favor Y si tiene huevos, dos docenas Y le doy 24 barras de pan Ah, porque el señor tenía huevos ¿Te dijo un huevo? Le dijo, ah, sí, tengo huevos Te reíste Chido, tío Que le hice un semáforo en rojo Semáforo en verde No me mires, me estoy cambiando Hola, soy paraguayo Y quiero pedirle la mano de su hija Para casarme con ella ¿Para qué? Paraguayo Ya lo había escuchado Y más grosero A veces en clase de química Te extraño Y yodo Está chido, tío Con tu fija ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque está cuadrado ¿Quién es la patrona de los informáticos? Santacleta ¿Ah? Santa Tecla ¿Qué come piedras y vuela? El come piedras volador ¿Cuál es el animal favorito de Drácula? El toallo de pura sangre ¿Cuál es la última letra del abecedario? La O No, es la Z No, hombre, si no sería abecedario Era una chica tan mona, pero tan mona que solo comía cacahuetes Gran chiste ¿Qué le dijo una chincha a otra chinche? Te voy a hacer chinchero, yo te quiero Está bonito Está bonito ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo Mamá, soy fea No, hija, tienes todo lo que un hombre desearía ¿En serio? Sí, tienes voz gruesa, espalda ancho y pelos en el pecho Está buena Mamá, mamá, en el cole me tiran migas de pan No le hagas caso, paloma ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Yo chiquito o caquita Me lo sabía diferente ya ese ¿Qué le dijo un chiste a otro chiste? ¿Qué? Nada Había una mujer tan, pero tan gorda que cuando se pesaba en la balanza ponía Continuará Un hombre al lado de un río que quiere atravesar Le preguntó a otro hombre que estaba del otro lado del río ¿Es muy profundo este río? ¿Se puede pasar sin que me cura? Le dijo Sí, claro que sí, sin problema Es un río muy seguro y tranquilo En esto, el hombre se mete todo dispuesto en el río Y de repente se le empieza a llevar la corriente abajo Cruza Te reíste ya Está súper largo Yo como Me perdí en el segundo párrafo Para que lo vean sufrir Tienes un moco verde ahí No sé No tengo nada A ver, a ver Ay, sí te lo hemos gober Pero era chiquito No me dolió, ¿eh? Tum, 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 tum Ya estás acostumbrado Y bueno amigos, eso es todo por este video Espero que les haya gustado No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Están ahí abajito Ilica Cruz Juanfe Castro Si quieren que hagamos algún reto o algún video en especial Denlo ahí abajo Y los estaremos leyendo Los estaremos leyendo todos Y ya Nos vemos luego, ¿no? Y ya Nos vemos la otra semana chicos Nos vemos Los quiero mucho Bye Bye